Con esta imagen de Candela pidiendo explicaciones a Lope tras encontrar unos papeles comprometidos terminaba el capítulo de este lunes de la promesa. Te vamos a contar lo que veremos mañana martes 21 de marzo en la serie diaria. El varón se burla de Manuel por su boda con Jimena pero el heredero no se queda callado y le recuerda que su hermano no murió por accidente sino que fue asesinado. ¿De quién sospecha Manuel? Mientras tanto Hanna lo pasa mal al darse cuenta de que Manuel y Jimena están cada vez más conectados. Manuel intenta tener una relación cordial con Hanna pero ella no quiere debido a lo que siente por el joven. La futura novia de Manuel le ha regalado a su prometido una cámara de fotos y le pide a Hanna posar juntas lo que da lugar a una situación muy incómoda. Además Hanna no para de pensar en el anillo que llevaba el varón en la cena con los duques de los infantes y le hace frente pero él le tiende una trampa para que parezca una ladrona. Cuando el varón se lo cuenta en la cruz esta no tarda en hablar con Pía y le pide la cabeza de Hanna si no consigue que se comporte. Además Rómulo le advierte de que no se acerca al varón pues es un hombre muy peligroso capaz de cualquier cosa. De hecho el mayordomo no quiere denunciar la paliza que le han dado. María Fernández también avisa a su amiga de que tenga mucha precaución. Pía por su parte se preocupa porque pronto no podrá esconder su embarazo ya que la barriga le crece por momentos. Se lo cuenta preocupada a Candela, su confidente, que le ayuda a encontrar una solución. Y tras días en una actitud diferente Salvador confiesa que su delito fue falsificar un documento para librarse de ser enviado a la guerra del Rif. Simona y Candela se muestran comprensivas con él pero no pueden evitar que unos guardias aparezcan preguntando por él. En cuanto a Martina, preocupada por la tristeza de las cartas de su prima, habla con Curro y logra que este le cuente que Leonor intentó suicidarse. Esto es todo lo que veremos en el capítulo del martes. Suscríbete para estar al día, tienes los resúmenes de capítulos anteriores en el canal, también el avance semanal de lo que veremos en los cinco capítulos de esta semana y déjanos en comentarios todo lo que nos quieras contar.